Martín, el inmoral. Para nadie es un secreto. Tanto en su vida personal como en el ejercicio público, el ladrón Martín Orozco ha demostrado de manera fehaciente e irrefutable estar convencido de que para él la moral es sólo un árbol que da moras. Hoy, pretende erigirse en el paladín de la justicia y señalar con flamígero dedo presuntos hierros al interior de su partido y arremete contra su dirigente nacional y contra otros personajes que no se han plegado a sus etílicos caprichos. Martín Orozco se siente impoluto. Cree que nadie en Aguascalientes y en México se acuerda que es un ladrón sentenciado, sin calidad moral para andar alzando la voz. Se le olvida a conveniencia la sentencia emitida en el expediente 166-21, donde se le encuentra culpable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y de tráfico de influencias en agravio de la sociedad y del ayuntamiento. Martín Orozco ve la paja en el ojo ajeno y se olvida de la viga que trae en el propio al estar condenado a cuatro años de cárcel, a la inhabilitación por tres años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos, así como al pago de dos millones de pesos como reparación del daño por los terrenos municipales que se robó. Eso sin contar con la investigación solicitada por la comisión de vigilancia a causa del descarado sobreprecio en los puentes elevados del segundo anillo y los millones de pesos que se robó de participaciones federales. ¿Y qué me dices Martín del levantón del pepenador que se metió a robar a tu casa y cuyo cadáver aún permanece como no localizado, así como del misterioso suicidio del comandante Rojo cuando lo llevaban a declarar de este caso? Martín, con tu historial delictivo más te convendría taparte y no andar de boqui flojo y de hablador.